Hoy estamos en la etapa 5 del Tour de France y esta está caracterizada por la velocidad y la concurrencia. De esta manera también nosotros queremos conectar con la meta 5 del marco mundial de Kuling de biodiversidad para conseguir que el uso, la recolección y el comercio de las especies silvestres sea sostenible, pero además con participación de las comunidades. Desde el Instituto Cienchi estamos trabajando con estas especies silvestres para darles un uso en términos de la nutracéutica, de la cosmética y de la parte artesanal. También nosotros hemos organizado trabajos con las comunidades locales para entrenar a sabedores locales en términos del uso de la fauna en un sitio muy importante de la región amazónica en Colombia que es la Estrella Fluvial de Inírida.